Bueno, Antonio da Silva, padre de una niña de 12 años con fibrosis quística. Ella tiene que pensar en respirar. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente tiene un problema genético que afecta directamente a los pulmones. El moco que se vuelve en contra de la propia persona es un problema a nivel celular que la hidratación de ese moco queda no funcional y necesita de ayuda para poder limpiar diariamente sus pulmones. ¿Y cómo influyen en su calidad de vida los nuevos medicamentos? Bueno, pues ahora mismo estamos viviendo un momento revolucionario para la fibrosis quística porque aunque no curan la enfermedad van a corregir de base, de forma química, ese problema que hay a nivel celular y que lo que va a conseguir es que todos los tratamientos que hasta ahora eran paliativos, pues esto sea correctivo y que consigamos tener una mejor calidad de vida para las personas con fibrosis quística. No puede haber un Congreso Mundial de Médicos sin pacientes. Las personas no solo necesitan curarse de sus enfermedades, sino que también necesitan inexcusablemente consejos y medidas concretas para no caer en los malos hábitos de vida. Y la política, con mayúsculas, tiene que poner el foco en ambas realidades. Presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ¿cómo invierte el dinero público en la salud de todos y todas? Bueno, pues el dinero público se invierte, en concreto, aquí en Galicia, por ejemplo, con un peso específico sobre el presupuesto general de la comunidad autónoma muy importante, porque casi el 70% es gasto social, en el que evidentemente está incluido también el gasto sanitario. La mayor parte de los recursos dentro del gasto sanitario evidentemente se van en recursos humanos, porque es la parte fundamental para garantizar la asistencia sanitaria. Esto en cuanto a la labor de asistencia. Y después está la parte preventiva, la parte de salud pública, la parte de la prevención, que tiene también su partida específica a través de la oportuna divulgación, a través de los programas especiales. Yo creo que básicamente el dinero dedicado a lo que es la salud, tanto desde el punto de vista de asistencia como desde el punto de vista de salud pública, está gestionado de una forma eficiente. Pero, doctor Julio Ancocha Bermúdez, enfermedades como la fibrosis quística son minoritarias. ¿Cómo podemos actuar frente a estas patologías pulmonares? La fibrosis quística debe ser una prioridad sanitaria. Efectivamente es una enfermedad rara. Se calcula que en España puede haber entre 2.500 y 3.000 pacientes con fibrosis quística. Pero es una enfermedad que tiene un impacto sanitario, económico, social, personal, familiar importantísimo, que afecta a gente muy joven, cuya perspectiva de vida felizmente se ha habido incrementada en los últimos años de la mano del cribado neonatal, de la asistencia de unidades multidisciplinares integradas, que incluyan aspectos nutricionales, de fisioterapia respiratoria, la antibioterapia adecuada, etc. Y además disponemos en este momento de un futuro de esperanza de la mano de los moduladores de la proteína CFTR, que es la clave de esta patología. Presidente Santalices, ¿qué opina usted de los médicos y de las médicas? Son imprescindibles. El médico es no solo la persona que cuida de tu salud. El médico, la médica, es tu consultor de todo. A veces las confidencias incluso se le hacen al médico o a la médica. Esto es en realidad una de las profesiones más honrosas que hay. Y si yo de algo me puedo lamentar es el no haber ejercido la clínica. Soy médico pero no la ejercí. Y veo a mis compañeros con una sana envidia porque sé que en este momento, además han hecho un trabajo que nunca pagaremos, es una profesión que hay que amarla, es una profesión vocacional, es una profesión de entrega que han estado a la altura de las circunstancias, sobre todo en este momento tan duro como el que acabamos de vivir. Yo como médico me siento orgulloso de ser compañero de la gente que ha dedicado el mayor esfuerzo de su vida para cuidarnos a nosotros. Medicina gallega, Medicina Asomega, F-Salud, por ti y para ti.